Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Deportivo TV, una edición especial de verano. Este programa, como saben, guía gracias a los alumnos de la mención en periodismo deportivo y es transmitido todos los viernes por UPC TV. Yo soy Grisel Reina y como siempre me acompaña en la conducción Gonzalo Latorre. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Grisel? ¿Cómo estás? Bien, aquí seguimos, a pesar del contexto un poco complicado en el que nos encontramos, ¿no? Nosotros seguimos con nuestro compromiso de traer lo mejor del deporte, así que aquí estamos para hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos ya con lo que tenemos para el episodio de hoy? Tenemos el debut de Cristian Benavente, ¿no? Esta figura tan esperada que ya habíamos mencionado episodios anteriores, ¿no? Un jugador trascendental que ha tenido un rosa importante en Europa, ¿no? De hecho, ha hecho toda su carrera en aquel continente, entonces se esperaba mucho lo que pudiera hacer y finalmente pudo debutar. ¿Y qué debut, no, Grisel? ¿Qué debut, sí? Como tú dices, ¿no? Él hizo su carrera, fue, como lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Es diferente de otros jugadores que trabajan toda su carrera acá y después salen a debutar al extranjero. Él trabajó toda su carrera en el extranjero y ahora está debutando acá también. En el Perú, ¿no? Y como él mismo lo dijo, fue un debut soñado. Me acuerdo de sus palabras en la conferencia de prensa, ¿no? Que decía, fundó un debut soñado por las circunstancias que se dieron. El equipo remontó y ganó. Además, había un muy buen ambiente en el estadio. Justo eso anoté de la conferencia de prensa que estuve viendo, de nuestro querido chaval. Y claro, fue este debut tan esperado, ¿no? Que mencionamos también la semana pasada. Sí, sí, y con público, ¿no, Grisel? Como tú bien dices, y ya lo hemos conversado en episodios anteriores, qué especial es cuando está la gente, ¿no? Qué diferente se vive el espectáculo, el show del deporte, porque también es mucho de eso. Y también resalto lo que estás mencionando, ¿no? La importancia de Benavente en estos minutos finales, donde Alianza ya había remontado, pero bueno, para terminar de cerrar esa ventaja que había conseguido, ¿no? Se le nota definitivamente que es un jugador distinto, ¿no? Que tiene un cambio de ritmo especial, que tiene unas condiciones técnicas diferentes, ¿no? A lo que se ve en nuestra liga, pero aún así se le vio también un poquito falto de ritmo, ¿no? Entró poco más de diez minutos y se le notó cansado, agitado, por ahí, evidentemente, por la falta de ritmo en los partidos que no ha jugado mucho, ¿no? En los últimos años, en los últimos dos años, no ha tenido demasiada continuidad en sus clubes. Entonces, bueno, también se vio eso, pero sin duda es un aporte importante para el fútbol nacional, ¿no? Y va a aumentar seguramente la competitividad en nuestra querida Liga 1. Así es, y como bien lo mencionas, ¿no? Yo creo que es algo entendible que Alianza perdió un poco el ritmo, ¿no? Por la falta de continuidad en el juego. Claro, ingresó en el segundo tiempo, pero fue un debut soñado, como vuelvo a repetir, porque coronó su debut con el golazo. El golazo que hizo hasta ahí era a todo matute. Pero otro tema también que tenemos el día de hoy es sobre universitario. No estamos hablando un poquito de Alianza, pero me hace recordar el equipo contrario, el equipo rival, ¿no?, de siempre. Universitario contra Barcelona. Tremendo partidazo, fue. Sí, el Barcelona-Ecuador. Lamentablemente, la U no pudo conseguir un resultado favorable allá en Ecuador. Es una competición sin duda que le cuesta mucho a los equipos peruanos, ¿no? El nivel de competencia todavía es muy distante, ¿no? Y siempre estas cositas, la pelota parada, las desatenciones defensivas son las que marcan ahí la diferencia, porque en el juego la U, si bien es cierto, tuvo menos la posesión, tuvo menos ocasiones de gol, no es que haya sido avasallado, ¿no?, por el cuadro ecuatoriano, el cuadro del Barcelona-Ecuador. Pero sí en el marcador, pues, ¿no? Terminó 2 a 0 en contra para la U, y la tiene complicada para el partido de vuelta, que va a ser en el Estado Nacional de Lima. Sí, la tiene muy complicada. De hecho, yo creo que ahorita el Barcelona, el Barcelona de Guayaquil, no está en su mejor momento. Tal vez no en el momento que lo llevó a las semifinales de la Copa Libertadores de la temporada pasada. Pero más allá del resultado, yo creo que el nivel de la liga peruana es bajo, a comparación de otras ligas, por ejemplo, a nivel de Sudamérica, ¿no? Y yéndonos más para el partido, como mencionas, creo que a la U le faltó bastante solidez de equipo, bastante unión. Estaba un equipo muy defensivo, pero faltaba este ataque, ¿no? Este ataque que siempre marca la diferencia, y que es al final lo que marca el resultado, ¿no? Y lo que importa, los goles. Sí, ¿cómo no? Los goles, los goles sin duda son los que marcan ahí la diferencia en los partidos. Y cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta de nuevo esta competición, tanto para Alianza, tanto para la U. Pero aún así, la llave todavía no está cerrada del todo. Que al partido de vuelta, a ver qué puede pasar. Es fútbol, y en el fútbol a veces hay sorpresas. Así que veremos qué puede hacer el compadre, ¿no? En el partido de vuelta. Así es. La tienen complicada, como tú dijiste. La tienen muy complicada, pero vamos a ver, vamos a ver cómo resulta. Pero te cuento que tuve una entrevista. Sí, 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 Grisel, me estaba diciendo por ahí el productor, ¿no? En La Voz en Off que tienes una entrevista muy especial. ¿A quién nos has traído para el día de hoy, Grisel? Así es, Gonzalo. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con Lourdes Osores. Ya es la principal docera del evento Women and Sports Summit. Que es una conferencia que está organizando la carrera Administración y Negocios del Deporte de nuestra casa, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y esto en colaboración con el Instituto Peruano de Deporte. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver la entrevista para conocer más acerca de este gran evento? Vamos, vamos a escuchar. Qué importante iniciativa del UPC. Vamos con la entrevista. Bueno, amigos, para conocer más acerca de este gran evento, tenemos como invitada especial a Lourdes Osores. Ella es docente y ingresada de la UPC y principal vocera del evento. Bienvenida, Lourdes. Es un placer conversar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Grisel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación para poder refundir el Women and Sports Summit. Bueno, para comenzar quisiera preguntarte, Lourdes, y quisiera decirte que nos cuentes un poco sobre qué consiste el evento. Mira, el Women and Sports Summit es un evento en el cual está promovido por el Women and Sports, que es básicamente una asociación por alumnas ingresadas de la carrera. Y ahí es donde nació la idea. Y esto, obviamente, bajo el paraguas de la carrera de Administración y Negocios del Deporte. Actualmente, estamos organizando el evento en conjunto con el Instituto Peruano del Deporte, que se ha sumado al evento para poder tener esta organización. Y también con organizaciones aliadas, las cuales es el Comité Olímpico Peruano, la ANV Perú y también la Fundación Deporte en Igualdad. Y la finalidad de ello es poder brindar espacios de reflexión para que mujeres de la industria deportiva de acá de Latinoamérica puedan compartir nuestra experiencia en diferentes temáticas, así como también organizaciones que impulsan lo que es la promoción de más mujeres en el ámbito deportivo, ya sea a nivel técnico, con deportistas u oficiales u entre otros, ¿no? Y bueno, y todo ello se va a distribuir en tres bloques, que ya después vamos a comentarlo más a detalle. Vamos a terminar con broche de oro, con una entrevista a nuestra main speaker, Donna de Barona, que es una deportista olímpica muy reconocida y que ha tenido muchos hitos a lo largo de su carrera y ha sobresalido mucho en Estados Unidos por promover acciones a favor del deporte y de la mujer. Claro, y este evento, Women in Sports Summit, se celebrará el 8 de marzo, cabe destacar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el principal objetivo que quieren lograr con la difusión de este evento? Creo que es una oportunidad para poder dar un espacio dentro de este Día Internacional de la Mujer, un espacio sobre las mujeres de la industria deportiva, ¿no? Porque vamos a tener incluso algunos moderadores que tienen justo esa experiencia y ese know-how de las diferentes temáticas y nuestro objetivo es ese, poder brindar un espacio de reflexión, porque siempre se comienza básicamente con poder brindar esos espacios donde las personas puedan ver de que hay mujeres en la industria del deporte realizando un muy buen trabajo, implementando diferentes estrategias o también organizaciones que impulsan a través de diferentes programas que más mujeres se puedan sumar a la industria deportiva. Claro, como tú bien mencionas, el rol de las mujeres hoy en día toma mucha más relevancia e importancia, ya que tras muchos años de invisibilización, exclusión, las mujeres podemos demostrar que somos exitosas en todo lo que nos propongamos, ¿no? Y por supuesto en el ámbito deportivo que es tan amplio. Y en ese sentido tú ya nos anticipaste que hay diferentes temáticas que se abordarán, ¿no? Entonces quisiera profundizar un poco en este aspecto. ¿Qué temáticas se abordarán en este evento? Mira, tenemos diferentes bloques. El primer bloque está enfocado al tema de mujer y gestión deportiva. Ahí vamos a tener dos invitadas, una persona de Colombia que incluso ha trabajado acá en Lima 2019, ahora último en los Juegos Panamericanos de Cali y Bahía. Y otra invitada que está residiendo en Chile, también que tiene mucha experiencia en la industria deportiva. Esto para el bloque de mujer y gestión deportiva. Para el segundo bloque nosotros tenemos los que son organizaciones con propósito, la cual contiene, por ejemplo, organizaciones base como ONGs. Ahí tenemos una ONG de Venezuela que ha tenido un premio en una competencia internacional, así como otra federación internacional. No sé si quieres que te adelanten los nombres o todavía no te digo. Sí, entonces puedes adelantarme a quiénes podremos encontrar. Sí, ahí vamos a tener, en este caso, Deporte para el Desarrollo. Como te digo, es una ONG de Venezuela. Y, por otro lado, tenemos a la World para Powerlifting, al Performance and Development Manager, que es un canadiense que nos va a explicar diferentes programas, estrategias que ha utilizado la Federación Internacional para impulsar no solo el aumento de deportistas mujeres en el levantamiento de piezas paralímpicos, sino también en las oficiales, entre otras, ¿no? Entonces, va a estar súper, súper interesante. Y como tercer bloque, y esto fue propuesta y fue una súper idea de parte del Instituto, pero no del Deporte, es el bloque 3, la cual tiene a mujeres en la gestión pública deportiva que están abarcadas en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos confirmada a una invitada de Colombia. Y la otra está por confirmar, ya próximamente les estaremos comentando. Y con ello, estos tres bloques, poder abarcar diferentes puntos, temáticas, para poder terminar y cerrar con broche de oro, esa entrevista principal con Donna de Varona, que es una deportista olímpica, una exdeportista olímpica internacional reconocida en Estados Unidos, de la cual vamos a hablar básicamente sobre tres ejes importantes. Uno de ellos, su trabajo en el Comité Olímpico Internacional. Otro, respecto a estas leyes o regularizaciones que ella realizó en el Congreso. Y un último, sobre cómo la importancia de promover la participación de la mujer en la industria deportiva. Es sumamente importante, como mencionas, que hay en estos espacios para la participación femenina, ¿no? Para promoverla. Y como tú mencionas, ¿no? El ámbito deportivo es inmenso. Ya sea indirecta o directamente, hay muchas mujeres que están involucradas con el deporte, ¿no? Ya sea como la difusión, las grandes competencias, la gestión deportiva, los eventos deportivos, etc. Hay muchísimos, muchísimos sectores en donde podemos abarcar. Entonces, en ese sentido, ¿no? Como tú mencionaste, tendremos a diferentes mujeres líderes en el ámbito deportivo. Y bueno, quisiera ir un poco más por ti, por ti, Lourdes. Entonces, tú has estudiado, como mencioné, en la UPC. Y te desenvuelves, ¿no? En el ámbito deportivo, ya desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo ves tú la participación de la mujer en el ámbito deportivo, ¿no? Ya que tú estás dentro del ámbito deportivo y eres mujer. Sí, creo que definitivamente están en crecimiento. Te cuento una anécdota para poder resaltar justo lo que te digo. Y esto fue cuando recién comencé la carrera en el 2012. Y fue mi primer día de clases. Entonces, al momento de ingresar al salón, yo ingresé, encontré el asiento, me senté. Y ahí estaba prestando atención y de la nada empiezo a voltear. Y empiezo a ver un montón de chicos y pregunté, ¿y dónde están las chicas? Y al final me di cuenta que en el salón de 58 personas, yo era la única mujer en la carrera en ese entonces, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que si bien a nivel general en el ámbito deportivo, la cantidad y el porcentaje de mujeres es menor, hay rubros como el tema de gestión deportiva donde es muchísimo menor. Esto lo vemos y se ve reflejado en la carrera, ¿no? Y creo que de por sí el componente femenino es importante para poder equiparar, para poder trabajar en conjunto, ¿no? Así como hay un punto de vista femenino dentro del trabajo, creo que es importante que esta visualización y este incremento pueda seguir a lo largo de los años y poder equiparar la cancha para nosotras en todo lo que es industria deportiva. Te hablo de periodistas deportivas, como es tu caso, por ejemplo, administradoras deportivas, deportistas de alto nivel, entre otros que en un comienzo a veces es complicado, a veces es difícil, pero creo que esto está en crecimiento y este congreso es una idea y una forma de poder incentivar y poder dar espacios de visualización para que más mujeres se puedan seguir sumando, porque a veces tenemos ese estereotipo de pensar de que el deporte no se relaciona mucho con el tema de mujer. Entonces, sí, o sea, sí hay espacios, ¿no? Sí hay y solo tenemos que seguir animando a mujeres a apostar por esta industria súper linda que es el deporte. Estoy de acuerdo. Es un proceso que poco a poco estamos progresando. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo podemos inscribirnos para ser parte de este gran evento? Mira, justo hay una página donde tenemos el Women and Sports Summit. Ahí se va a encontrar toda la información general del evento. Y en esa misma página se encuentra el espacio para poder registrar. Es súper fácil para el registro, pones tus datos y esto va a confirmarse por tu correo electrónico. Dentro de la página ahí van a encontrar justo lo que hemos comentado, que es el objetivo del evento, las speakers, las speakers, la mini speaker que vamos a tener. Y alguna actualización que vamos a brindarles de lo que vamos a seguir coordinando durante estos días antes del evento que se va a realizar este 8 de marzo a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Lourdes. Así que amigos de ADN Deportivo, ya saben, estos espacios y conferencias son sumamente importantes para promover cada vez más la participación de la mujer en el ámbito deportivo. Así que no se pierdan este gran evento. Ya saben, la cita es este 8 de marzo a las 6 de la tarde y será por transmisión online. De nuevo agradecerte, Lourdes, por tu tiempo. Y bueno, nos vemos en el evento. Gracias. Nos vemos en el evento. Bueno, Grisela, ahí tuvimos esta importante entrevista, ¿no? Una iniciativa que demuestra el interés de la UPC por el mundo del deporte y también por involucrarse con la sociedad como tal, ¿no? ¿Qué sensaciones te deja al final después de esta conversación que tuviste? Sí, me parece súper importante que la UPC cree estos espacios, ¿no? Abre estos espacios donde se puede involucrar y se puede difundir la participación de la mujer en el deporte, ¿no? Porque el deporte, como sabemos, es súper amplio. Tenemos muchísimos, muchísimos sectores en los que una persona puede trabajar y, por supuesto, las mujeres podemos trabajar en el deporte. Así que esa es una súper iniciativa y no se pierdan este 8 de marzo este gran evento organizado por la UPC. Sin duda, el deporte es inclusión. Pero bueno, seguimos hablando un poquito de fútbol. ¿Qué te parece, Grisela? Tenemos el retorno de Gianluca Lapadula, ¿no? El bambino de los Andes que no estaba teniendo continuidad también en su club, en el Benevento, por temas contractuales, ¿no? Ahí con la dirigencia, un poquito de aspereza. Pero bueno, finalmente se pudo solucionar. Volvió al campo de juego. Tuvo minutos, tuvo 20 minutos. Y eso nos suma, ¿no? Nos suma a la selección. Sí, así como mencionas. Y, de hecho, las semanas que estuvieron pasando estuvo como un ambiente muy tenso entre Gianluca Lapadula y el club, ¿no? Era una situación un poco complicada la que se vivía. Felizmente se pudo solucionar y ahora lo vimos jugar. Y como tú dices, es positivo, ¿no? Es beneficioso para nuestra selección que un jugador como de la talla de Gianluca Lapadula llegue con continuidad de juego, ¿no? Y siempre va a ser beneficioso y siempre nos encanta ver a nuestro Lapadula, nuestro bambino en juego. Lo más importante es eso, ¿no? Y también acabo de recordar que Gareca lo visitó. Lo visitó, lo vio jugar. Sí, estuvo con él, estuvo con el profesor Bonillo allí en Italia viéndolo, ¿no? Al bambino. Qué importante es esto que pueda tener minutos. Poco a poco seguramente va a volver a afianzarse en su club. Gianluca es un delantero importante. Para nosotros aún más, sabiendo que Pablo Guerrero recién está recuperando la forma física, que Raúl Ruiz Díaz está un poquito fuera de la órbita de Gareca en este momento, que por ejemplo Alex Valera es el delantero que tiene más continuidad, pero bueno, Gianluca es un jugador europeo, ¿no? De otra categoría también, entonces siempre es importante. Pero hablando de jugadores importantes y de categoría, no sé si viste ahí los goles de mi jugador, de este jugador especial, porque tenemos un cariño aquí en ADN Sportivo, ¿no? De Cristian Cueva, Aladino, la verdad que tuvo una participación destacada en su equipo, anotó dos goles y dio una asistencia, ¿no? Recibió 20 de 20 en soft score en ese partido, y bueno, viene bien también para la selección, ¿no? Adquiriendo ritmo, teniendo ahí buenos desempeños. Sí, como tú dices, es súper importante que los jugadores sigan teniendo esa continuidad de juego, y como jugadores tan clave como Gianluca Lapadula o Cristian Cueva, ¿no? Como mencionas, que son nuestro once ideal de la selección peruana, ¿no? Que sí o sí los vamos a ver en los próximos partidos de las eliminatorias, y nada, es súper importante que ellos sigan jugando y nosotros siempre felices de seguir viendo el juego. Pero acá quisiera llamar a nuestro amigo Ernesto Maceo para que nos comente un poco sobre lo que estuvo viendo de este partido los últimos días. Porque antes de empezar el programa, también los estaba contando algunos atletitos. Sí, sí. ¿Qué te parece si ya lo llamamos? ¿Qué tal, Gonzalo? Grisel, un placer, un gusto estar con ustedes siempre en sintonía, conversando, interactuando, llevando la información nacional e internacional a nuestros amigos que, por supuesto, dejan su like, comentan, y de hecho que lo van a compartir la transmisión. ¿Qué tal, Grisel? ¿Cómo te va? Bien, Grisel está ahí. Grisel está contenta. Yo sé que está a la expectativa ahí de los datos que nos trae el Ernesto. Está en la expectativa de eso, ¿no? Hablando, mencionabas un tema muy interesante, como el Eben Evento, que ganó 5 a 0 a Como en el estadio Comunales Ciro Vigorito por la Serie B de Italia. Y lo mejor, lo mejor. Gianluca Lapaula reaparece, está de nuevo dentro de los planes. Me parece genial, me parece fenomenal que tenga continuidad, que esté entrenando junto con el plantel, porque se vienen las eliminatorias, fecha doble, ante Uruguay, Montevideo, ante Paraguay, en Lima. Necesitamos, necesitamos a nuestro delantero, nuestro artillero, ítalo-peruano. Claro, tenga minutos, tenga minutos y de hecho que, a ver, ¿cuándo había sido el último partido que jugó con el Benevento? Te hablo un 15 de diciembre del año pasado por la Copa de Italia, ¿cuándo ganó la Fiorentina por dos tantos a uno? Desde entonces no tuvo minutos, no tuvo por ahí competitividad, hablando a nivel profesional. Claro, está el tema de la selección peruana que vistió, pero más allá de eso, con su club, no pudo participar. Ahora, Gonzalo, Luisel, ¿tú me dirás, fútbol es lo que tenemos aquí en ADN Deportivo? No, en lo absoluto, porque aquí hablamos de las diferentes disciplinas deportivas. Aquí tocamos punto por punto, detallamos, profundizamos. La fundista peruana, Gladys Tejeda, impuso un nuevo récord sudamericano en maratón. Traspasar la meta en un tiempo promedio de dos horas, veinticinco minutos y cincuenta y siete segundos. Increíble, ¿a qué tal marca la que nos realiza, la que hizo Gladys Tejeda? No solo la marca, el tiempo, porque también superó a Inés Melchor, una gran atleta, una gran deportista, que hizo dos horas, veintiséis minutos, cuarenta y ocho segundos. Te hablo hasta el veintiocho de septiembre del año dos mil catorce. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Dos mil veintidós. Increíble, ¿a qué? Qué alucinante, Gonzalo. Gladys Tejeda nos sorprende cada día más. Es impresionante. Impresionante nuestras dos fundistas, ¿no, Ernesto? Tú las mencionas, Gladys Tejeda y Inés Melchor, quizás las más importantes actualmente todavía, que se mantienen vigentes, y es siempre espectacular, ¿no? Todo este trabajo, todo este esfuerzo y esta preparación que da frutos, ¿no? Y así en adelante. Gladys Tejeda siempre noticia. Siempre noticia. Recuerdo que hace algunos episodios estábamos conversando sobre su preparación, ¿no? La preparación para esta competencia, su preparación en Kenia, junto a los mejores fundistas del mundo, ¿no? Y como tú dices, Gonzalo, con perseverancia, determinación, todo se puede cumplir. Entonces, nosotros aquí estamos súper orgullosos de Gladys Tejeda, ¿no? Y esta es por imponer un nuevo récord, un nuevo récord sudamericano. Y ahora, Ernesto, ¿en qué campeonato, en dónde, qué puesto quedó Gladys Tejeda, con lo dicho? Finalizó en el puesto 9, en la Maratón de Sevilla. De esta manera, logró su clasificación al Mundial de Atletismo, que se realizará en Oregón en julio de este año. Así que, los mejores deseos, y esperemos pronto que pueda estar en ese torneo, como siempre, dejando en alto el nombre del Perú. Otro deportista, otro representante, compatriota, que la está rompiendo, otro compatriota que la está rompiendo. ¿Quién es? ¿Quién es? El atleta, José Luis Mandros. José Luis Mandros. Apúntalo bien, Gonzalo Grisel. Apúntalo bien, porque yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy seguro que se tienen más logros. Batió récord del salto largo, tras lograr una longitud de 8.17 metros. Así que, deja huella a su historia, y todos los mejores deseos. Obtuvo la medalla de oro. Obtuvo la medalla de oro en el salto largo en el meeting sudamericano de atletismo Indoor Jurgent en Cochabamba, Bolivia. Así que, eso me parece muy bueno, porque vemos que el atletismo, vemos que los deportistas la luchan, la sudan, la gota gorda, y eso me parece genial, Grisel. Y él es considerado el mejor sudamericano, ¿no? Justo hace unos días estaba leyendo una noticia y me pareció impresionante, porque el récord era hasta los 8 metros, pero él llegó 8.17 metros. Mira, esa diferencia convierte a una persona en el mejor, ¿no? Y en el mejor de nuestro país y del continente. Entonces, ahora nada más esperamos que siga paso a paso, ¿no? Felices de todo el esfuerzo que le está poniendo y la dedicación. Felicitaciones también a su familia y esperamos verlo en París en 2024. Eso, esperamos todos y por su parte, Diana Basalar alcanzó el segundo puesto en los 60 metros con vallas con un tiempo de 8.48 segundos, así que me pareció genial ese tiempo, ese cronómetro espectacular y otro logro, otra atleta, otra deportista que me encanta, me fascina, he visto sus redes sociales, sigo su historia y en realidad me gustaría en algún momento entrevistarla y por qué no aquí en ADN Deportivo, Alejandra Arevalo que ocupó el segundo puesto en la prueba de salto con garrocha con una marca de 400 metros, increíble, ¿no? 4 metros, disculpa mi hermano que estoy emocionado, entusiasmado, incentivado y comprenderás. Es el éxito, es el éxito que nos emociona también a nosotros. es que tienen así, mi hermano, que en realidad los logros me tienen así, los logros me tienen así pero eso me encanta porque cada vez que ellos tienen un triunfo, una victoria, lo celebramos, ¿de qué manera? Y a ver, Gonzalo, Griselle, hay una deportista más que me encantaría mencionarla y destacarla, resaltarla, ¿de quién se trata? Silvana asegura que batió su propio récord, Indor, ganó la medalla de bronce en salto triple, su marca es de 13.31 metros, así que, y los deportistas, los atletas a nivel nacional, sin duda alguna, sin duda alguna, están dejando huella en todas partes que van, Griselle. Espectacular, y sin palabras, como tú mencionas, están dejando su ADN, ¿no? Su ADN deportivo en todos los lugares que ellos pisan, cada vez están mejorando, rompiendo sus propios récords, ¿no? Es algo súper importante y desde acá estamos súper orgullosos, felices de que estén dejando el nombre del Perú tan en alto. Hoy es un programa de récords, ¿no? De romper récords, porque ahí me han dicho que Ernesto tiene más récords todavía que se han roto y también de deportistas, ¿no? De las chicas que vienen haciendo grandes papeles en sus disciplinas deportivas correspondientes, así que a resaltarlo, ¿no? Ernesto, ¿qué más récords tenemos por ahí? Me han dicho que estamos full. De hecho que hay récords, novedades, información, de primera mano, de primera mano, como siempre, en la Copa Davis, que a ti te encanta Gonzalo, te gusta, te fascina, la Copa Davis, Perú se enfrentará, y cómo no a Griselle, que también hay visto que tiene muy buena manera la práctica, la conoce bien. Perú se enfrentará a Bolivia por los play-offs en el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis, en la cual se desarrollará en el Club Lago Tenis de la exposición el próximo 4 y 5 de marzo, así que esperemos por nuestra parte que nos vaya súper bien. Y yo creo que sí, pese a que, pese a que, cabe mencionar, Nicolás Álvarez no podrá estar en este compromiso debido a un estado de salud, pero que en su lugar estará Gonzalo Bueno, de 17 años, pensaba que obtuvo dos medallas de oro, pero en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, Gonzalo. Sí, sí, bueno, ahí mi tocayo, pues, demostrando, ¿no?, su fortaleza y su capacidad en la disciplina que, bueno, que justamente practica, ¿no?, y que viene también de ganar un torneo que comentábamos en episodios anteriores, también en el Down Tennis de Jesús María, así que esperemos que vaya muy bien para nuestros seleccionados nacionales y esperemos también que nos manden por ahí, ¿no?, esperemos poder estar por ahí a ras de campo, ¿no?, trayendo ahí información así, calentita. Sí, de primera mano como siempre y, bueno, reiterar, ¿no?, felicitar también a Gonzalo Bueno por su primera convocatoria a Copa Davis, ¿no?, como mencionaba Ernesto, tan solo tiene 17 años, pero como siempre mencionamos, la edad no es ningún impedimento si es que hay compromiso y profesionalismo, ¿no?, entonces nosotros súper felices, ahí esperamos ir a estar a ras de campo para poder ver y traer información de primera mano, ¿no?, calientita la información, que es la próxima semana. Ajá, y récords, logros, resultados, ¿de quién se trata? Dani Medveder, ¿ah?, ¿qué tal nombrecito? ¿Qué se te viene a la mente Gonzalo, número uno en el ranking ATP, ¿ah? Sí, sí, Medvedev será número uno, ¿no, Ernesto? Y la primera vez que un tenista fuera del Big Four, ¿no?, como se dice por ahí, es decir, fuera de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, ¿no?, va a ser el primer tenista que ocupará el número uno en el ranking ATP, ¿no?, este competidor ruso que la verdad tiene un nivel súper lativo, que viene haciendo las cosas muy bien ya hace un tiempo prolongado, entonces merecido, merecido para él este número uno, ¿no?, en el ranking ATP. Sí, Gonzalo, todos los días veía las historias de Gonzalo poniendo la información sobre el tenis, anunciar lo que le encanta, y claro, ¿no?, como tú dijiste, es una palabra que me encantó, súper relativo, y sí, pues es una suma de pasos que se han ido dando desde hace ya mucho tiempo que venimos siguiendo su carrera, y bien merecido, bien merecido fuera del Big Four, como tú dijiste, pero muy bien merecido hacer el top one. Sí. Merecidazo, y es que cuando eres una buena persona, cuando haces las cosas bien, cuando te esfuerzas, te dedicas, no pierdes el control, pese a que en algún momento puedas caer, no ganar, es cuestión de la perseverancia, y así está hecho en persona, Dani Benmedev, y otro logro, que también se trata de perseverancia, constancia, dedicación, pasión, la joven nadadora, Alexia Sotomayor, batió un récord nacional en la vigésimo primera Copa Internacional de Natación de este año, desarrollado en el Golf y Country Club de Trujillo, y lo de Alexia Sotomayor, sin ninguna duda, sin ninguna duda, es una gran, gran, deportista, nada, es impresionante. No, no es una realidad, ya hemos conversado, ¿cuántas veces hemos conversado Alexia Sotomayor? Quizás es uno de nuestros deportistas más destacados, y ya ni siquiera puedo decir prospecto, porque es una realidad, ella sigue consiguiendo logros, sigue avanzando en su disciplina, entonces, es también con un nivel superlativo, que tiene Alexia en Natación. Hace no mucho, también la entrevistamos aquí en ADN Deportivo, así que si se han perdido, tal vez la entrevista, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube, yo recuerdo que en esa entrevista ella nos contaba sobre sus sueños, los objetivos a corto y largo plazo que ella quería lograr, y algo que recuerdo bastante era que quería obtener el récord olímpico, y estoy segura que ella, con este récord que ha batido, está un paso más de lograr su objetivo, y ella, como dije, es imparable, y siempre nos trae nuevas alegrías, nuevos récords, nuevos logros, que nosotros comentaremos aquí felices en ADN Deportivo. orgullosísimos Alexia, que estuvo aquí, como dice Alexia. Y el índice. Ajá, y a mí me pone contento, feliz, alegre, una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué cosa Ernesto? ¿Qué novedad? ¿Qué información me tienes ahora? Lima será la sede de la Copa Intercontinental de Waterpolo de este año, que se llevará a cabo del 7 al 13 de marzo en el Centro Acuático de la Viena. Escúchalo bien amigo, Centro Acuático de la Viena. Así que vamos a estar ahí a la expectativa, vamos a estar pendientes cómo nos va, qué tal es el evento, y de hecho que esperemos de corazón que nos vaya muy bien. A ver, en Damas tendremos la participación, qué países, qué selecciones, Australia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Argentina, por mencionarte algunos de los países a participar en cuanto al tema de mujeres, y si hablamos de varones, de igual forma, a excepción de Cuba. Creo que ser sede albergar este tipo de torneos es vital e importante para mostrar que nosotros también podemos en algún momento llegar a ser anfitrión de un evento internacional, Grisel. Como tú dices, siempre es positivo ser sede de algún evento, y específicamente este evento que es de gran calibre, también como tú dices, los países que vienen, la cantidad de deportistas, son aproximadamente 200 deportistas, tengo entendido que vienen de diferentes países, y nada, es muy importante para promover el water polo acá en el Perú y para mejorar la calidad de nuestros deportistas. Sin duda. Y de calidad Gonzalo sabe mucho, ¿ah? De calidad Gonzalo sabe mucho. Un poquito, un poquito, pero suscribo todo lo que dice Licello, que hay que aprovechar también las instalaciones que tenemos, sin duda es una responsabilidad, pero que creo que con una correcta organización se puede llevar a cabo de buena manera, así que aprovechar y apoyar también los diversos deportes que tenemos en el Perú. Apoyemos, respaldemos, visibilicemos qué deporte más. La selección femenina peruana sub-17 del fútbol disputará en el grupo A del sudamericano, en Uruguay 2022, nuestras futbolistas, nuestras deportistas, debutarán el martes 1 de marzo ante Uruguay, 4 y media de la tarde hora peruana, otro duelo será el 3 de marzo ante Colombia, 2 de la tarde hora nacional y el 5 de marzo tendrá como rival a Ecuador 4 de la tarde, así que apúntalo bien, tenemos ahí bastantes duelos, tenemos bastantes partidos. ¿Quién es nuestro entrenador? Conrad Flores en esta categoría y de verdad de corazón espero que le vaya muy bien porque si ganar, si estamos entre los primeros lugares, se otorgará tres plazas directas al Mundial Sub-17 que se jugará en la India en octubre este año, Gonzalo. Los mejores deseos para nuestras futbolistas, hemos tenido Alianza Lima el año pasado que por primera vez ha tenido importantes logros en relación a partidos ganados, resultados que quizás para algunos sorprenden, pero para los que seguimos el torneo nacional creo que esperábamos eso y quizás un poco más. Sí, los mejores deseos para las chicas, definitivamente el fútbol femenino está en avance, ya lo demostramos con la organización de la Liga Nacional el año pasado, la participación de Alianza como bien dice Ernesto en la Copa Libertadores femenina, donde logró pasar de fase grupos, una cuestión histórica para nuestro fútbol femenino por supuesto, así que sigamos apoyando y que vengan los éxitos para las chicas que seguramente van a representar al país de la mejor manera. Así es, imperdible estos partidos que se vienen, las fechas ya las mencionó Ernesto y nosotros siempre apoyar nuestra selección peruana femenina, Sub-17 y a todo el fútbol femenino, que tan importante es promover esta participación como mencionábamos también en la entrevista que realicé a Núñez de Sosores, la importancia de la participación femenina en el deporte. Así que nada, seguir apoyando. Por supuesto que sí. Sí, vamos a apoyar, respaldar, así como también te comento, así como también te comento esta semana, hemos visto apreciado, deleitado, la Champions League 2022. La Champions, en donde el Atlético de Madrid igualó uno a uno ante el Manchester United en el Estadio Wanda Metropolitano. Partido de ida o todos de final, ¿quién marcó para los colchoneros, para los dirigidos por Diego Simeone? Joao Félix, pero partidazo, los Red Devils, los de el club inglés tienen también armas, tienen jugadores interesantes que pueden aportar. Grisel. Cristiano, Grisel, Cristiano. Sí, sí. No, la calidad, o sea, el juego me refiero específicamente, por supuesto. Por supuesto, la calidad, el compromiso, la perseverancia. Y bueno, sí, nosotros siempre atentos a estos partidos, ¿no? Imperdible. Pero Gonzalo ahí me estaba contando que está bien atento a todos estos partidos, que no se perdió el de estos días. Así que Gonzalo, no puede. No, de hecho, no quiere decir, no quiere decir Grisel de Cristiano, porque dice que no, que la verdad, no, pero la verdad, siempre es especial cuando hay Champions, hemos tenido partidos muy interesantes como en el Barcelona, por ejemplo, con el Napoli, ¿no? Este Barcelona que viene cogiendo viadas, recuperándose, parece que Xavi agarraba la mano ahí con el equipo y viene mejor, cerró su pase a la siguiente ronda de esta competición ganándole al Napoli en su casa, en el estado de Digo Armando Maradona, un partido destacable desde mi punto de vista por todo lo que significa para el club catalán y también para el club italiano que estaba local, ¿no? Ajá, qué lindo encuentro, qué lindo compromiso, Miguel lo mencionas, el de Barcelona contra el Napoli, Europa League, 16 sábados de final, me parece genial, Adama Traoré, hermano, Adama Traoré, dámelo a mi equipo, dámelo a mi equipo, dime cuánto cuesta, yo lo traigo, no sé cómo, pero lo traigo, y otro de los, no se ría, pues señor Gonzalo, es que en realidad el talento, la habilidad, en lo que sí, qué potencia, no, qué potencia, me gusta bastante ese tipo de jugadores porque la sudan y me encanta la forma en la cual cómo se muestran en el campo de juego, otro partido de la Europa League, si lo quieres plasmar de esa manera, qué jugador, qué compatriota estuvo en este duelo, Gustavo Dulanto, Gustavo Dulanto, ¿cómo le fue Ernesto? Coméntanos, ¿ante qué equipo se enfrentó? El Sporting Braga lo venció 3 a 2 en tanda de penales, lamentablemente nuestro compatriota falló en cuanto al tema de la definición desde la tanda de penales, pero pese a ello, pese a ello, cabe destacar el esfuerzo, la dedicación de Gustavo. Y recordar que no venían jugando, ¿no? Por la suspensión que tenía por el cúmulo de tarjetas amarillas, ¿no? Y bueno, lamentablemente este, bueno, este partido sí entró como titular, pero falló el penal, ¿no? Un triste resultado, pero, pero llevaron lejos y por mi parte estoy feliz. Es un buen papel que hizo el Sheriff, ¿no? En la Champions compitió, también estuvo pues a la par de los rivales con los que se enfrentó, ¿no? No Samila, no Samila, siempre estuvo yendo para adelante, estuvo tratando de mostrar su juego, de explotar sus capacidades y en Europa League contra el Braga, bueno, no pudo en el partido de vuelta, ¿no? Y en penales se queda afuera, así que, bueno. Y sí, y sí, y otro equipo nacional, pero yo te llevo a Sudamérica, a Sudamérica, Copa Libertadores, fase 2. ¿Qué equipo nacional está representando al Perú? ¿Qué equipo peruano está allá compitiendo en Ecuador? Barcelona se enfrentó, Barcelona Sporting Club, ah, Barcelona Sporting Club venció 2 a 0 al cuadro crema en el estadio monumental Banco Pichincha, en la cual el partido sin duda alguna pienso que nos faltó bastante, nos faltó bastante, claro está, quienes marcaron para el conjunto del cuadro torero, Erick Castillo, Carlos Garcés Acosta, de esta manera se lleva el partido de ida, aún falta el partido de vuelta, Ernesto, ¿cuándo? ¿a qué hora es? Miércoles 2 de marzo, 7 y media de la tarde, en el Estadio Nacional, Gonzalo, aún la llave está abierta, pero confiemos, esperemos que podamos revertir este resultado adverso. Esperemos que aflore la garra crema, ¿no? Este carácter que tiene el equipo de Ate y que pueda, puedes competir de una mejor manera de aquí de local, aquí en el Perú, a ver qué puede pasar, es fútbol, veremos qué pasa. Las esperanzas creo que nunca se pierden, ¿no? Y creo que este era el dato que faltaba complementar de lo que justo estábamos analizando con Gonzalo en la primera parte del programa, ¿no? Esta revancha, por así llamarla, de universitario contra Barcelona, ¿no? De Guayaquil, Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Ecuador. Y ahora, de lo que te estaba comentando, un tema a mejorar, a tener un mejor replanteo en cuanto a modificación, en cuanto a una mejora, quiero llevarte, Gonzalo, a un tema muy delicado en realidad, Grisel también, el tema, el contexto en el cual estamos atravesando de verdad nuestro más sentido pésame para las personas que han fallecido, que han atravesado un difícil momento en la actualidad y los, claro, está el tema de Ucrania con Rusia y todas las personas involucradas con este hecho, la cual pienso y creo que la paz debe prevalecer en todo momento, Grisel. Sí, suscribo tu comentario, Ernesto. La paz debe prevalecer, Esperemos que todo se solucione, en verdad, es muy preocupante lo que está pasando en la actualidad, cada día está cambiando la situación, no sabemos lo que va a pasar mañana, es muy preocupante, ¿no? Y también podría tener consecuencias graves en el deporte, ¿no? Y hemos visto algunos pronunciamientos, pero a esperar lo mejor, en verdad. Sí, son situaciones que exceden, pues, todo, ¿no? Que llegan a diversas aristas del ser humano, hemos visto, por ejemplo, a Sebastián Fetel, ¿no? Rechazando contundentemente esta situación, hemos visto a futbolistas que están participando en competencias, otros que tienen que, que casi que escapar del país de Ucrania, ¿no? Pero la situación bélica que sin duda es lamentable, ¿no? Y esperemos que pueda llegar a una solución lo más pronto posible, no más aún en el contexto en el que estamos saliendo de una emergencia sanitaria que tanto dolor nos ha traído, pero bueno. Pero, Gonzalo, desde otro punto de vista, ustedes saben que yo los quiero bastante, ustedes saben que yo los quiero bastante, así que, como siempre, un placer, un honor y un privilegio estar con ustedes compartiendo la transmisión, nos vemos en otra oportunidad. Cuídete muchísimo, con esto, nos vemos la próxima semana. Uf, qué programa, qué programa, Alicia. Se nos fue, se nos fue el programa, se nos sacaba el programa, se nos fue Ernesto, pero qué programa, como tocabas de decir, entrevista, análisis, una variedad surtida de noticias, de todos los deportes, ¿no? Como siempre acá en ADN deportivo, todo tipo de deportes, de todas las edades, y siempre apoyamos, siempre vivimos. Los récords, los récords, hablando de récords, de las deportistas, las chicas que, como bien ya mencionamos hace un momento, vienen haciendo papeles muy importantes en sus diversas disciplinas, así que es un orgullo desde ADN poder traer esta información para toda nuestra audiencia, ¿no? Pero bueno, tú sabes lo que no puede faltar, ya nos estábamos yendo, yo ya me estaba parando acá a la silla, pero el productor me dice, no, no, falta algo, falta algo, no nos podemos ir, nuestras redes, ¿no? Nos pueden seguir en nuestra página web ADN Deportivo, donde tenemos un montón de artículos publicados, hechos por estudiantes, para estudiantes, ¿no? Esta página se actualiza casi a diario, tiene lo último también del mundo del deporte, pero en notas escritas, y ahí por ahí otras cositas también interesantes que vale la pena revisar. Tenemos nuestra página en Facebook también, ADN Deportivo, donde pueden encontrar los trailers de nuestros programas, ¿no? ahí una pizquita, una probadita de lo que es nuestro programa, que siempre viene con muchas cosas, recargadísima, por supuesto, y finalmente tenemos nuestro canal de YouTube, UPC TV, con nuestra lista de reproducción de ADN Deportivo con el mismo nombre, para ver el programa completo, ¿no? Para que no se queden con las ganas y puedan escucharnos, puedan ver las picaditas, todas nuestras entrevistas, el fiel estilo de ADN, ¿no? Tenemos de todo, tenemos entrevistas, tenemos información, lo último en definitiva del mundo del deporte, Grisel. Así es, amigos, y también, siguiendo en esa misma línea, pueden visitar el podcast de la UPC en nombre del deporte, ¿no? Este podcast que ya hemos conversado, que estuvo nominado, tenemos el primer episodio de la nueva temporada, ¿con quién fue esta entrevista, Gonzalo? Sí, tenemos ahí el último episodio, ¿no? El que recién ha salido en nombre del deporte con Gino Vegas, ¿no? En esta nueva temporada que tiene el podcast hecho aquí en nuestra casa, ¿no? En la casa del deporte universitario ADN Deportivo. Gino Vegas es el presidente de la Federación de Vólez, ¿no? Así que es una figura importante para el deporte nacional, vale la pena escucharlo y por algo es que nuestro podcast ha estado nominado en estos galardones tan importantes, ¿no? Fue el único podcast deportivo que estuvo allí. Así que, bueno, vayan a escucharlo, es también de la casa y con cariñito especial porque es el productor, ¿no? Que siempre está ahí con nosotros. Así es. Así que corran a escucharlo, corran a seguirnos a todas nuestras redes, ya saben dónde encontrarnos y cuídense muchísimo. Con esto, con esto concluimos. Ah, Grisel, Grisel, no podemos irnos porque me están diciendo de nuevo aquí, del Switcher, del Switcher viene nuestro querido productor y docente también, y docente Mariano Naranjo, por supuesto, que es quien conduce este podcast y que también está con nosotros apoyándonos siempre, ¿no? Así que no se lo pueden perder. Así es, amigos. Eso fue todo por el día de hoy. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!